Música Nosotros como en realidad Liceo de Aplicación y estudiantes secundarios decidimos venir a la marcha de primero en apoyo a los universitarios principalmente de las privadas y el caso específico de la Universidad del Mar que tienen problemas súper graves y también demuestra que el Estado no es capaz de hacerse cargo de las responsabilidades que tiene Nosotros consideramos que el rol del Estado ante las universidades estatales y privadas ha sido básicamente subsidiario y denigrante en el trato de las universidades No puede ser que con las universidades privadas se deje hacer cargo al Ministerio de Educación y le pongan un síndico de quiebra Eso se hace con las empresas y las universidades no son empresas, la educación no es un negocio Somos compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y estamos por la estatización y la democratización de las universidades privadas Nosotros creemos que tiene que haber un sistema estatal que contemple todo lo que es la educación tanto privada como pública a través de financiamientos basales del Estado 100% para que financien toda su docencia, investigación, extensión, bueno, todas las funciones que tiene que tener la educación para lograr el desarrollo del país, apuntar a las necesidades sociales y no las del mercado Por eso nosotros creemos que hoy es necesario salir a marchar, es necesario movilizarse nuevamente convocamos a todos nuestros compañeros a volver a volcarse a las calles, a volver a volcarse a la asamblea porque la organización estudiantil tiene que continuar principalmente para poder derogar este sistema educacional que está imperándolo actualmente en Chile El motivo de participar en esta marcha es que nosotros creemos que las demandas tanto de la educación como de la salud, el transporte y el trabajo tienen que ser solucionadas por todo el pueblo en su conjunto En ese aspecto, trabajadores, pobladores y estudiantes tenemos que organizarnos porque este es el momento para poder lograr los cambios en la sociedad que queremos y se van a lograr tan solo por la fuerza y de ninguna otra forma más No confiamos en ninguno de los candidatos actualmente, ni en Bachelet, ni en la concertación ni menos en la derecha Nosotros creemos que la única forma en que se logren los cambios es a través de la organización desde el pueblo Esa es la forma de lograr los cambios que actualmente necesita la sociedad no a través de una clase política que está vendida y que continúa haciendo simplemente negocios para los empresarios de este país Hoy día Chile, después de lo que fue el 2011, ha cambiado y hoy día la gente exige respuesta y no las respuestas de siempre Por eso aquellos que no estén dispuestos a realmente generar cambios reales como el cambio a la constitución, la reforma educacional, también la salud la reforma tributaria, no van a poder nunca gobernar Chile porque Chile no quiere eso Nosotros estamos haciendo un llamado activo desde hace un par de años a no votar, a no participar en el circo electoral porque creemos que la única solución es que nosotros podemos lograr es mediante la organización territorial Nosotros creemos en el poder popular y como estudiantes estamos planteando lo mismo Bueno, nosotros como estudiantes no esperamos nada realmente de las presidenciales Ningún candidato que salga va a hacer algo por los estudiantes solo van a ser reacomodos del poder y eso es lo que han venido haciendo por lo menos desde el 73 Yo creo que Bachelet es uno de los gobiernos que tiene más muerte en democracia Yo creo que Bachelet es una persona que lo único que quiere es aprovecharse los privilegios que tiene como clase Yo creo que Bachelet ya nos tradicionó como estudiantes en el año 2006 y el 2008 Entonces en ese aspecto Bachelet para mí me vale gallapa ¡El que nos hace el parco! 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 ¡Ey! ¡El que nos hace el parco! ¡Ey! 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 ¡ ¡vamos! ¡no, a la vez! ¡alse mente! ¡no, a la vez! ¡alse mente! Bien, está grabado? Bien. Vamos, bien. ¡vamos! ¡bien! Vamos, bien. Esa es la forma de llegar a un menor. Acá, acá, a la izquierda, a la izquierda. Esa es la forma de llegar a un menor. A la izquierda. Oye, sale a este caballero. ¡Aquí va! Ven, aquí va! ¡Aquí va! ¡Porqué la línea! ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Forma la línea Roja Roja, forma la línea Forma la línea Yo sé qué piensan Yo sé qué piensan Por favor, piéntanse alguna vez